Música Vas allá de la vida y la muerte Música Oye, 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 que fue malo? Oye, tienes toda la cabeza en el lado, que chucha te pasa? Sangre? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo mío! ¡Sí, tú eres mi hijo! ¡Al que yo mismo enterré! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo, ven a mis brazos! ¡Hijo! ¡Hijo, eres tú, hijo! ¡Hijo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mi papá, hijo! Yo te enterré ¿Pero qué? ¿No ves que soy yo tu padre? Yo te enterré hace tiempo, tú no eres mi padre Hijo, mírame Tócame, tócame, soy tu papá Tú no eres mi padre Ven conmigo, hijo, ven conmigo Hijo, mírame Hijo, mírame Más allá de la vida y la muerte